En este momento, 10 son las personas imputadas tras los allanamientos realizados durante el martes en Pérez Celedón por supuestos casos de legitimación de capitales. Así lo informó el Departamento de Prensa del Ministerio Público ante la consulta de TV Sur Noticias. La información suministrada indica que los procedimientos judiciales dejaron nueve personas detenidas y una más que se entregó. A estas personas se les tomó la declaración indagatoria. Y luego quedaron en libertad para una posterior notificación para que se presenten a una audiencia de medidas cautelares que está pendiente de programar. A cada una de estas personas se le indicó de una posibilidad de prisión en caso de no presentarse a dicha audiencia. En cuanto al supuesto líder de la organización, el organismo de investigación judicial indicó que sigue sin ubicarse. Los procedimientos sobre este caso, que tuvo 28 allanamientos en nuestro cantón continúan.